Gracias por ingresar a mi canal de YouTube, bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento funcional y short, hoy nivel intermedio. Si ya realizaste las clases de nivel inicial y sentís que estás para pasar al siguiente nivel, bienvenido aquí o por ahí empezaste directamente por este nivel porque ya estabas entrenado o entrenada. Hoy vamos a realizar 5 ejercicios, solamente 3 vueltas porque por eso es un short, para cuando tienen poco tiempo pero igual quieren entrenar. Ojo que no son ejercicios fáciles, tenemos bastante coordinación y también bastante planchas. Así que prepárense, ropa cómoda, colchoneta para realizar los ejercicios en el suelo y vamos a comenzar de pie. Así que listos, pongo el cronómetro y ya les voy contando con qué vamos a empezar. Manos en la cintura, piernas separadas un poco más ancho que el ancho de los hombros. Vamos, sentadilla y desde aquí cuando estrenemos las piernas cruzamos dos veces los brazos y los pies. Sentadilla y hago los dos cruces. Continúo, ahí, sentadilla combinado con cruce de brazos y de piernas. Puedo sostener 2 segundos la postura de sentadilla y luego realizo el impacto cruzando brazos y piernas dos veces. Espaldas siempre alquidas con los dedos hacia atrás. Los brazos se acercan cuando hacemos una sentadilla sin redondear la columna. Y luego nos soltamos, cruzamos piernas y brazos. Primer ejercicio se terminó, vamos a dar la colcherecha. Postura de flexión de brazos, plancha alta. Las manos las pueden colocar arriba o por fuera de la colcherecha. Hombros sobre las manos. Toco mano a hombro contrario. Toco mano a hombro contrario y hago la flexión de brazos. Repito. Recuerden siempre que el cuerpo ha alineado. Si les cuesta mucho mantener la postura de la plancha y necesitan apoyar las rodillas, es porque tienen que volver al nivel inicial. Así que no se apuren, ¿eh? Tómense el tiempo necesario para el nivel intermedio. Ya tienen que hacer las planchas con normalidad. En este caso comenzamos con la plancha alta. Buscamos tocarnos dos veces la mano con el hombro contrario y luego la flexión de brazos. El cuerpo siempre ha alineado. Y se termina el segundo ejercicio. Nos quedamos en la posición de los cuatro apoyos. Hombros sobre las manos. Vamos a estirar. Brazos, pierna contraria. Y aquí intentamos tocarnos por detrás con la mano el calón contrario. Es ejercicio para la coordinación, para el equilibrio y para la postura. Parece fácil, pero no lo es. Siempre primero trato de estirar el brazo con la pierna contraria. Puedo tomar aire cuando estiro el calón y la pierna. Y exhalar cuando busco alcanzar con la mano el calón contrario. Esta vez por arriba el torso. Tiro y cambio. Bien. Y se va a terminar. Tercer ejercicio. Cambiamos ahora. Vamos a acostarnos. Apoyamos toda la espalda. Piernas arriba. Brasos hacia arriba también. Vamos a separar. Y juntar brazos y piernas. Y luego las llevamos hacia abajo. Espacio, ¿eh? Abro. Cierro. Abajo. Arriba. Abro. Cierro. Abajo. Arriba. Cada uno a su ritmo. Si les cuesta un poco el ejercicio, no bajen mucho las piernas. Hasta ahí está bien. Ya estamos trabajando específicamente toda la zona media. Y ya estamos trabajando. Importante acá también, aparte de la fuerza, la coordinación. Estamos en el cuarto ejercicio. En el último nos ponemos de pie. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Atentos Arriba Dejamos la colchulito acostado Y nos preparamos para el quinto ejercicio Manos en la cintura nuevamente Pies paralelos Hacemos la chocada cruzada por detrás Flexiono Arriba, levanto la pierna adelante Y hago un cambio de paso Cruzo por detrás Arriba y cambio de paso Como es la primera También hay que ir ajustando Ahí está El cuerpo se tiene que ir acomodando Es normal que en la primera vuelta Algunos movimientos No salgan bien Pero van a notar que entre la segunda y la tercera vuelta Todo se va acomodando Y vamos encontrando La postura correcta Ahí vamos cambiando Siempre que llevo una rodilla arriba Hago un cambio de paso Arriba, cambio Cruzo por detrás Acerco la rodilla Y se termina la primera vuelta Ahí estamos Cinco ejercicios realizados Primera vuelta completa Tenemos 50 segundos nada más Vamos a aflojar un poquito Pies juntos Dejamos caer el torso Dejamos caer el torso Balanceamos los brazos Adelante y atrás Respiración suave Relaje toda la espalda Relaje la columna Balance Mentón hacia el pecho Redondeo la espalda Subo lentamente Elevo torso Cabeza Vamos a tomar aire Nos inflamos Nos dio energía Estiramos bien Bajamos los brazos Y ya nos preparamos Para la segunda Atención ¿Cómo empezábamos? ¿Se acordábamos? Manos en la cintura Sentadilla Pies un poco más ancho Que el ancho de los hombres Impulso abajo Arriba Cruzo dos veces Los brazos y piernas Impulso Arriba Palda bien derecha Vista al frente Es alineada Con la columna Ahí vamos Como verán Aquí ya agregamos el impacto Así que con cuidado Cada uno lo va a hacer a su ritmo No se apuren O por ahí lo pueden hacer más rápido Porque están en un muy buen nivel de herramienta Ya pensando en pasar al nivel avanzado Y de paso También nos vamos entrenando A entregar mejor al próximo nivel Última Muy bien Descanso Pasamos al suelo Recuerden que pueden apoyar las manos En el centro o más separadas O más resulte más cómodo Postura de la troncha alta Hombre sobre las manos Vamos Mano a hombro Mano a hombro contrario Flexer de brazo Continuamos Cuerpo siempre alineado Que no se caiga la cabeza No la suelten Busquen alinearla con la columna Eso Trasgada un poco el peso del cuerpo Al brazo que queda apoyado No mucho no se pongan de costado Siempre el pecho apuntando hacia el suelo Abdomen y glúteos Abdomen y glúteos contraídos Busco tocarme la mano con el pie Busco tocarme la mano con el pie Y apoyo Tengo que incorporar la respiración Inhala Exhala cuando buscan el pie Y vuelven a agujar Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Por supuesto que si nos obligamos por la respiración El movimiento es más lento Pero bueno Pueden hacer respiración libre Siempre buscando No quitarse demasiado Están un poco de Resto para los siguientes ejercicios Y la tercera vuelta De ahí dejamos Todo Muy bien Nos vamos a acostar En la colchoneta Así Con cuidado Colchoneta La espalda La cabeza Tierra arriba Brazos arriba Abrimos En los brazos Cerramos Bajamos Y subimos Caminamos Con el movimiento de piernas Con brazos Para fortalecer Todas las zonas de abdomen Vicio Exigente Recuerden que en el canal de YouTube Tienen El nivel intermedio Clases Incluyen Lentar en calor Una rutina de seis ejercicios En la cual se hacen Cuatro series Y la elongación Un poco más larga Cambio Arriba A ponernos de pie Para el quinto ejercicio Para completar la segunda vuelta Manos en la cintura Comenzamos Primero cruzo por detrás Tocada Rodilla arriba Cambio de paso Vamos con la otra Cruzo por detrás Rodilla arriba Cambio de paso Porque estamos un poco Estamos un poco Complicados Complicados Con el equilibrio Pero bueno Vamos a ir asustándonos Arriba Cambio Ese cambio de paso Ese cambio de paso No es fácil No hay capturación Vamos a hacer un poco más pausado Buscando No perder el equilibrio Ahí está Nos enfocamos A veces si lo hacemos rápido Es donde empezamos a Comentar el rodillo Así que Vamos a dar la habilidad De la técnica Un poquito más Última Y se va Muy bien Segunda vuelta completa Relajo los brazos Respiro profundo Tomo aire Exhalo Tomo aire Exhalo Una vez más Tomo aire Y al exhalar Exhalo Bajo los brazos Y también el torso Relajo los brazos Relaje la espalda Relaje el cuello Y la cabeza Nos queda la tercera vuelta Mantenlo hacia el pecho Relajamos la espalda Y nos vamos a incorporar Vamos aquí Dejarlo mejor Última vuelta Y después estiramos bien ¿Sí? ¿Preparados? Manos en la cintura Pies más ancho Que el ancho en los hombros Comenzamos Sentadilla Uno Dos Arriba Cruzo dos veces Uno Dos Arriba Uno Dos Arriba Eso Cada uno cuenta Si quieren hacer un poco más larga La cintadilla Lo pueden hacer Ustedes manejan Su propia comodidad Y exigencia Pueden ir Cambiando la rutina Si se les ocurre Un ejercicio nuevo También se lo pueden pasar Dejen su comentario Entre buenos y más Y vamos Vamos a hacer la última vuelta Aquí es donde pisamos un poco el acelerado Que es el necesario Muy bien Primer ejercicio Listo Vamos a la cochineta Se viene la plancha alta Para las flexiones Manos bajo los hombros Respiro piernas Contraigo Abdomen glúteos Y vamos Mano Hombro contrario Mano Hombro contrario Flexión de brazos Uno Dos Tres Puedo cambiar Si una vez empecé con mano derecha La otra Empiezo con mano izquierda Así no se hace tan rutinario Y también Pensamos un poco Trabajamos un poco La mente La memoria Es muy importante También No solo hacer ejercicio Sino No solo ejercicio físico Con el cuerpo Sino también La mente ¿Verdad? Tantas faltas Un poco más de lectura Que estamos perdiendo Pero bueno No estamos aquí para eso Hoy nos toca Ejercicar el cuerpo Cambio Ya se va hundiendo Este esfuerzo Cuatro apoyos Quedan tres ejercicios Para caminar Le estiro profundo Vamos Estiro brazos Tierra contraria Me toco el pie Y a poco Ahora es por arriba Hay otro ejercicio Muy conocido Que es por debajo Bueno Cambiamos La mente Vamos a tocar los pies Por detrás Ahí Flexionando la rodilla El brazo siempre estirado Voy a poner la guita al frente Fijar la guita al justo Es importante Porque nos ayuda A mantener El equipo Vamos Hasta poquito La flujenadora Que falta poco Para terminar El circuito Short Y lo hice en medio Ahí estamos Muy bien Vamos a acostarnos Bocas arriba Penúltimo Lentamente Acostamos el torso Bien hacia arriba Abraza Está bien Comenzamos Arriba Agarramos Abajo Vale Más 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 Cierta Más Más Cada uno a su ritmo Vamos a parar un rato A veces Hacerlo más lento Se trabaja mejor Más control Más fuerza Ahí Siempre Obsérvense Cómo lo trabaja mejor En este caso Cómo la parte del abdomen Ojo con la columna Que se despegue en el suelo Siempre Vemos igual Desapoyados Ombitos Adentro Vamos A terminar Tengo que dar Estocada final Para completar Este short Elibito Al medio Tiempo Arriba Sacamos la cochinita Llego de los homos Carteo de ejercicio Más Manos en la cintura Comenzamos Cruzo por detrás Rodilla atrás al suelo Arriba de frente Cambio de paso Ahí va Fíjense cómo Vamos ajustando En la coordinación Mejorando el equilibrio Y también la técnica Porque todo es práctica Porque todo es práctica Y constancia No hay ningún secreto No hay magia En todo esto Tener la constancia De hacerlo Periodicamente Para eso tienen Las clases subidas Al canal de YouTube Para realizarlas Cuando quieran Las veces que quieran Vamos Vamos que se termina el circuito Ya con energía Bueno Un poquito más de ritmo Últimos segundos Ahí vamos Última Muy bien Terminamos el circuito Buen trabajo Felicitaciones Vamos ahora a distendernos un poco Vamos a estirar Quiero profundo Yo me agité Transpiré Esto me viene bien Para entrenar Para el nivel avanzado Que a mí me cuesta mucho El nivel intermedio Es el más cómodo para mí El avanzado Me resulta muy exigente Pero Me voy a preparar Para los Más exigentes Que están ahí También Puedan tener una rutina Agar Bien Vamos a estirar Apoyamos una mano En la pared En la mesa En la silla O si quieren en el aire Nos tomamos Con la misma mano De pie Llevamos el término al glúteo Estiren suave Si se agitaron como yo Busquen que bajen las pulsaciones Meden inspiración profunda Cambio de pierna Pueden apoyar la mano Dejarla en el aire Buscando Equilibrarse Ahora le damos prioridad Al estiramiento de muslo Bien Vamos a separar un poco Con las piernas Un poco más ancho Que el ancho de los hombros Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Colocamos los antebrazos A la altura de los muslos Y empezamos a empujarlos Hacia afuera Enderezamos la columna La arista hacia el frente Estiramos los músculos altos Lentamente Lentamente nos incorporamos Cruzamos un pie Por delante del otro Apoyamos las dos plantas Manos sobre el muslo Que está delante Tomen aire profundo Tomen aire profundo Y al exhalar Lentamente Llevan el torso Hacia abajo Las dos manos Buscan La punta del pie Que está más adelante En este ejercicio La que estira la pierna de atrás Porque es empujada Por la pierna de adelante Subimos lentamente Con cuidado Sin apurarse Recuerden que para estirar No tenemos que apurarnos Usamos la otra pierna Manos sobre el muslo Que está más adelante Tomamos aire Y al exhalar Bajamos lentamente Llevamos Las dos manos Hacia el dedo Gordo De pie que está más adelante Respiro profundo Subo lentamente Le doliando un poco la espalda Y abajo Bien Vamos a tirar los glúteos Y aquí buscamos Hacer un poco de equilibrio Apoyamos una pierna Llevamos El tobillo Sobre el muslo contrario Las dos manos al frente Y vamos a intentar sentarnos El profesor me dijo una vez Que esta es la postura del sastre Siempre me quedó grabado Extendemos los brazos al frente Para nivelar Estiramos el glúteo De la pierna flexionada Lentamente Arriba Vamos con otra pierna Hacen los dedos Estiren los brazos Hombros hacia atrás Tomen aire profundo Y al exhalar Lentamente El monitor se hacia abajo Los brazos Hacia arriba Relajen Toda la columna La cabeza Y lleven las manos Y lleven las manos Hacia el pecho No importa donde lleguen Me relajo Y ahora voy a soltar los brazos Los dejo balanceándolos Por afuera de los pies Sigo relajando Toda la cadena posterior Detengo el movimiento Miento las el pecho Flexionando las rodillas Empiezo a sacudir las manos Y me voy a elevar Lentamente Primero vamos a elevar el torso Y por último Elevamos la cabeza Y para terminar Estiramos la espalda Brazos arriba Entrelazamos los dedos Palmas al techo Allargamos bien todo el cuerpo Inhalamos profundo Al exhalar Nos vamos a inclinar hacia el lateral Volvemos al centro Al exhalar Inhalamos primero Y al exhalar Nos inclinamos hacia el lateral Volvemos al centro Vamos a estirar los brazos Hacia lo alto Inhalen profundo Que se infle la caja torácica Y al exhalar relajamos Bueno Y aquí completamos Una nueva rutina Hoy Nivel intermedio Primera vez que hacemos Un short Espero que les haya gustado Espero que Obviamente Puedan realizar Las clases más largas De nivel intermedio Y cuando se sientan Como que les sobra energía Ya pueden empezar Con el nivel avanzado Muchas gracias por estar aquí Recuerden Suscribirse A mi canal Si aún no lo han hecho Dejen un me gusta No se olviden por favor De clicar El dedito Con el pulgar arriba Y bueno Si pueden hacerlo Pueden colaborar Con el mantenimiento del canal A través de un pequeño corte Un cafecito Acá abajo Les dejo La descripción Para que puedan realizar La colaboración Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta pronto Gracias por ver el video